¡Suscríbete! 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 en el retorno rock en Líbano, compartiendo con otras bandas de Ibagué y con Alfonso de la Espriela, Dafne Garasteiz que es una banda que hace tributo a Metallica y bueno otros invitados, también apenas tengamos el disco en las manos mezclado, masterizado y prensado, vamos a hacerle un lanzamiento en Ibagué y estamos buscando un lanzamiento hoy aquí en Bogotá también. Se nos viene un video en estas semanas, entonces estén muy pendientes en nuestro Facebook que es Alcomún Más Explotado, ya ahí estaremos contando todas las noticias, el video, las nuevas canciones, los dos lanzamientos y adelantos del disco que se viene muy pronto. Muy pronto, ya saben, conectados con los chicos de ACME de la ciudad de Ibagué, buen rock, buena música aquí en Rock al Parque 2013, para terminar, saludito para todos los rockeros y toda la gente de Orbita Rock está pegados ahí y que nos siguen siempre en las redes sociales. Bueno, un saludo para toda la movida de Orbita Rock, para todos los rockeros de este hijo de madre país. A llenarse de ideas, ideas revolucionarias y nada, la mejor forma de cambiar el mundo también es con ideología, ánimo y a revolucionar esta vaina. Y no le crean a Uribe. Suerte. Gracias. 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 Gracias.